Si tú supieras mi amor Mi queridita mujer Ven y toma mi calor Mi queridita mujer Este amor es para mí Estoy seguro que sí Este amor es para mí Estoy seguro que sí Si tú supieras mi amor Lo que podrías hacer Aquí en este corazón Solo podría entender Que estás hecha para mí Si tú no lo viviré Solo tú me haces feliz Me llenas hasta el placer Ven y toma mi querer Mi queridita mujer Ven y toma mi calor Mi queridita mujer Este amor es para mí Estoy seguro que sí Este amor es para mí Estoy seguro que sí Si tú supieras mi amor Lo que yo siento por ti Enseguidita tu amor Me lo entregarás a mí Porque mi fiel corazón Tan solo piensa en mí Si tú supieras mi amor Como te quiero yo a ti Como te quiero yo a ti Ven y toma mi querer Mi queridita mujer Ven y toma mi calor Mi queridita mujer Este amor es para mí Estoy seguro que sí Este amor es para mí Estoy seguro que sí Si tú supieras mi amor Lo que podrías hacer Aquí en este corazón Solo podría entender Que estás hecha para mí Sin ti yo no viviré Solo tú me haces feliz Solo tú me haces feliz Me llenas hasta el placer Ven y toma mi querer Mi queridita mujer Ven y toma mi calor Mi queridita mujer Este amor es para ti Estoy seguro que sí Este amor es para ti Estoy seguro que sí Oye Oye De aquí De la isla del encanto De Santo Domingo la Bella Oro Negro Te dedica Yo y Efraín A mi gente de Bongo Y aquí En mi tierra Puerto Rico Luisito Morales Eso es para ti ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estoy seguro que sí Este amor es para mí Estoy seguro que sí Ven y toma mi querer Mi queridita mujer Ven y toma mi calor Mi queridita mujer Ven y toma mi querer Estoy seguro que sí Este amor es para mí Estoy seguro que sí ¡Gracias por ver! 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 Ven y toma mi querer Mi queridita mujer Ven y toma mi calor Mi queridita mujer Mi queridita mujer Este amor es para ti Estoy seguro que sí Este amor es para mí Estoy seguro que sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.